El ministro de Hacienda, Alejandro Celaya, solicitó a los diputados de la Asamblea Legislativa el estudio y aprobación de un decreto transitorio que dé facultades a esta cartera de Estado para auditar el uso de 191 millones de dólares que fueron entregados el año pasado para las 262 alcaldías como fondos de emergencias para atender la pandemia y las afectaciones por las tormentas Amanda y Cristóbal. Pero ante la pasividad de la Corte de Cuentas y la no presentación del informe que por ley debieron presentar los alcaldes salientes y no lo hicieron el ministro se vio en la necesidad de solicitar estas atribuciones a los diputados a través de un decreto transitorio. Y en la Asamblea Legislativa existe la firme voluntad de apoyar un decreto transitorio que dará facultad al Ministerio de Hacienda de auditar casi 191.7 millones de dólares que fueron entregados a las municipalidades. La bancada de Nuevas Ideas ratifica su compromiso de combatir la corrupción. Los legisladores afirmaron que respaldarán la propuesta que presentó el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya para que mediante la Dirección de Contabilidad Gubernamental sean auditados los 191.7 millones de dólares que las municipalidades debieron destinar para atender la pandemia y afectaciones generadas por las tormentas Amanda y Cristóbal. El dinero de los salvadoreños no es un juego ni tampoco es dinero para los bolsillos de los alcaldes que se lo robaron en caso que salgan algunos señalamientos. Tenemos el fiel compromiso con la transparencia y la anticorrupción y pues eso es lo que estamos apoyando a través de la Comisión de Hacienda. Claro que la vamos a recibir y le vamos a facultar para que realice estas auditorías por casi 200 millones de dólares que recibieron los alcaldes en la época de la pandemia que se suponía que con ese dinero iban a ayudar a las familias salvadoreñas. La bancada Cian coincide con el ministro de Hacienda sobre la inoperancia de la Corte de Cuentas de la República, ente que por mandato constitucional está obligado a fiscalizar la ejecución de los fondos públicos. Pero ante la inactividad del mandato principal de Corte de Cuentas se vuelve necesario que activemos las demás instituciones del gobierno con la finalidad de que se pueda hacer una fiscalización completa, íntegra y le dé la garantía a los salvadoreños que los fondos públicos se están utilizando con la finalidad que debe de ser. La Corte de Cuentas no ha entendido todavía la nueva dinámica en la que ha entrado el país que necesita respuestas rápidas a la población. Resulta que apenas la Corte de Cuentas está iniciando con estas auditorías cuando ya debería de llevar un gran avance. Las demás fracciones legislativas respaldan la iniciativa orientada a que el Ministerio de Hacienda audite cada centavo que usaron las municipalidades y que sea la Fiscalía General de la República la que determine responsabilidades. Si aquellos alcaldes que han dado de pícaros agarrando lo que no es de ellos, el dinero que llega al pueblo salvadoreño, lo han tomado, que paguen por ello. El pueblo va a saber realmente dónde fue utilizado esos fondos. Es que está bueno y que sigamos así, transparentando todos los dineros del pueblo. La gran cantidad de este dinero que se les dio no fueron utilizados para la pandemia, sino que fueron utilizados para la campaña electoral. Y nosotros como gana vamos a apoyar la moción para que el ministro pueda auditar. El expediente que contiene la propuesta de decreto transitorio ingresará el próximo lunes a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y desde la aprobación de la asignación de los 191 millones de dólares a las alcaldías en marzo del 2020 hasta la fecha, no se han ejecutado las auditorías correspondientes para verificar la forma en que se usaron esos fondos entregados por el Ministerio de Hacienda. A finales de marzo del 2020, tras la aprobación del decreto legislativo número 608 a iniciativa del presidente de la República, Nayib Bukele, a través del ministro de Hacienda de asignar fondos para enfrentar la pandemia por COVID-19, se detalló que 191.7 millones de dólares se asignarían a las 262 municipalidades del país para que los alcaldes ejecutaran las acciones necesarias para atender las afectaciones por la pandemia y estragos generados por las tormentas Amanda y Cristóbal. Según el ministro de Hacienda, de los 1.454 millones de dólares de préstamos solicitados, se aprobaron únicamente 709 para la ejecución del fondo de emergencia, recuperación y reconstrucción económica del país por los efectos de la pandemia a causa del COVID-19, de los cuales 191 millones se asignaron a las municipalidades, lo que representaban los recursos necesarios para la atención de la emergencia y posteriormente para la atención de las afectaciones por las tormentas Amanda y Cristóbal. Según los reportes del ministerio de Hacienda, a la fecha la Corte de Cuentas de la República no está auditando a las 262 alcaldías, por lo que no se tiene un informe claro sobre en qué han ocupado los millones de dólares entregados como parte del FODES, tomando en cuenta que se asignaron para cumplir con todas las obligaciones y las acciones que debían tomar. Con información de Edgar García, Diego Cerna, Noticiero El Salvador. Gracias por ver el video.